Galila Montijo dio mucho de qué hablar cuando informó a la audiencia de hoy que se había contagiado nuevamente de COVID-19 en menos de seis meses. Esta mañana sus compañeros en el programa matutino dieron a conocer que ya dio negativo a la prueba de COVID la producción se había mostrado preocupada puesto que a pesar de que presuntamente ya había pasado su periodo de ventana con sobre a la enfermedad de coronavirus seguía dando positivo pero fue el día de ayer lunes por la tarde que hicieron correspondiente el mensaje. Andrea Legarreta reveló en el programa de Televisa que su compañera ya había dado negativo por lo que los conductores se mostraron emocionados de poder tener de vuelta a Galila Montijo después de dos semanas de no estar presente. Andrés Calona reveló que será el día miércoles 10 de marzo cuando la conductora se reintegrará a las emisiones por lo que los fans ya podrán ver de nueva cuenta a la presentadora que se ha convertido en la preferida de la audiencia y de la televisora. Ya contamos con nuestro sitio web visite el alborotodelosfamosos.com Si te gusto este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.